Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Mix Con cariño y mucho amor de los Charros Yo sé que andas diciendo, estoy equivocado Que solo fui en tu vida, un juguete y nada más Pero estoy tan seguro, no creo equivocarme Que de mi amor sincero, jamás te olvidarás Si el destino te puso en mi camino ¿Por qué tú lo quieres cambiar? Si la vida siempre tuvo esas cosas El amarse no es un beso y nada más Nada más Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida No me hagas saber por Dios No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Tal vez sea necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Ya no me hagas saber por Dios que ya me has olvidado A ti te quiero para puros días festivos Para banquetes y reuniones especiales Para que adorne los salones exclusivos Para que adorne las vainas sociales Yo te aseguro que serás la dominguera La Mera Mera La Mera Mera Y en tu semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera Yo te aseguro que serás la dominguera La Mera Mera La Mera Mera Y en tu semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera Eh Cholo Habrá muchas capillitas Pero una sola es la catedral Eh Ya no me salgas con que estoy enamorado Ni me reproches por tenor y calavera Si de semana besaballas a mi lado No te preocupes, tú serás la dominguera A ti te quiero para puros días festivos Para banquetes y reuniones especiales Para que adorne los salones exclusivos Para que adorne las páginas sociales Yo te aseguro que serás la dominguera La mera mera, la mera mera Y entre semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera Yo te aseguro que serás la dominguera La mera mera, la mera mera Y entre semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera Un mix Y aquí ponen los charros Yo Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Un mix Este tema Adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar Al Cholo A Perruchy Y a toda la gente del Perú De parte de los Amores como el nuestro Llegan ya muy pocos El cielo cae en estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un derecho Un amor como el nuestro No debe morir jamás En tus oídos Tyromix Tu villano favorito El tema va a dedicar Aquellas mujeres bonitas Que se fueron Y nos dejaron solitos De parte de los Carros Llegan los Ya soporté Tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste Un nuevo amor Te felicito Está muy bien Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún Mi corazón sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo Lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Venga Nuevamente Los charros Llévalo Pero mujer ¿Por qué te enojas? Si son las seis De la mañana Ando mareado Solo un poquito Nomás tres copas Que me tomé Anda mujer Abre la puerta Que esta es mi casa Y quiero entrar Si estás pensando Que hubo mujeres Verás que equivocada estás Yo me quería ya regresar No me dejaban ya regresar Ahí aguantando A los amigos Tú ya lo sabes Yo me quería ya regresar No me dejaban ya regresar Ahí aguantando A los amigos Tú ya lo sabes O me abres la puerta de una vez Ok, ok, ok Ok, ok ¿Qué te pasa? Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok ¿Qué te sientes? Que los vecinos Si me comprenden O me abres la puerta de una vez Ok, ok, ok ¿Qué te pasa? Ok, ok Ok, ok Ok, ok ¿Qué te sientes? El presidente Anda a dreme Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Basta de llorar Basta de llorar En mi mano izquierda Tengo tu retrato Tengo tu retrato Y muy poco Y muy poco de llorar Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Un mix Tengo un poco de llorar Y muy poco de llorar por mí Y muy poco de llorar por mí Y más que te aceler Y muy poco de llorar por mí Y muy poco de llorar por mí Y muy poco de llorar por mí No me digas nada corazón No me digas nada te lo pido Porque tú has jugado con mi amor Y me has maltratado como un niño No me digas nada corazón No me digas nada te lo pido Porque el burlarte fue tu error Ya tendrás mañana tu castigo Ya no podrás olvidar jamás Todo aquello vivido Pronto tendrás tu castigo Y de mí te acordarás Ya no podrás olvidar jamás Todo aquello vivido Pronto tendrás tu castigo Y de mí te acordarás Los llarros Las cosas de mi querer Se cuestan aparte Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien iba a matar? Aquel sentimiento Que hasta con el viento Te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infancia Más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Corazón de papel Tienes tú Eres tú Corazón de papel Color azul Tienes tú Corazón de papel Tienes tú Eres tú Corazón de papel Color azul Tienes tú Jugaste con mi amor Con mis sentimientos Pero ya lo pagarás Un día de estos No tienes el valor Ni el corazón para sentir Todo lo que yo te quiero Y que por ti Quiero vivir Mala Mala Eres mala Cuando yo te conocí Y en tus ojos Yo me vi Mala Mala Eres mala Mala Yo soñé vivir contigo Y a tu lado Ser feliz Y nuevamente Aquí está el sabor De los Charro Chau Esto es Tienes tú Tienes tú Tienes tú Tienes tú Y se mueve en soledad Con su follera colorá Pa' allá y pa' acá Viene gozando soledad Con su follera colorá Como se munea Cómo se mueve soledad Con su follera colorá Ay, cuando le canto a Soledad Este estoy yo contento Porque con sus movimientos Inspiración ella me da Tiene sabor de canela También sabor a pimienta Y porque está tan contento Oye caramba, con su pollera colorada Por eso digo, vende mi negra cumancial Con su pollera colorada Como sanduquea, como se mueve Soledad Con su pollera colorada Allá, pa' acá viene gozando Soledad Con su pollera colorada Como sanduquea, como se mueve Soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada